qué tal amigos gusto de estar con ustedes les voy a dejar acá este comentario acerca de la segunda ronda electoral de nuestras elecciones a la presidencia de la república ya todos estamos informados que esta primera ronda de 25 candidatos salieron don José María Figueres y don Rodrigo Chávez el partido Liberación Nacional y el partido Progreso Social Democrático el partido Progreso, el PP Social Democrático de Rodrigo Chávez llega a disputar la presidencia de la república ayer el comentario que hacíamos de los resultados de una primera encuesta publicada en la república.net nos llamaron mucho la atención por lo desapercibido que pasaron en los medios de prensa como siempre nuestros periodistas están en otra y no le toman, llamémoslo así, el pulso a la elección pero bueno, por dicha, hoy día los ciudadanos tenemos acceso a las fuentes y podemos informarnos mejor y de eso se trata en esta segunda ronda rumbo a la presidencia de la república yo les señalaba que una de las grandes metas va a ser sumar cada uno de los candidatos tiene que buscar como suma de los votos de los partidos que quedan, digamos, fuera de la contienda bien sea de los que eligieron diputados como de los que no eligieron y hoy se produjo un hecho también importante no tan difundido en la prensa pero el partido Unidos Podemos que es este partido que aquí aparece en los datos del Tribunal Supremo con 0.78 pero que en realidad logró un 0.82 el último recuento ese partido lo representaba la joven candidata Natalia Díaz quien ya había sido diputada de la república por el partido libertario en esta oportunidad se presenta de manera independiente como presidenta y como diputada no logró ninguno de los dos objetivos pero hizo una campaña trabajó duro ella por su causa es una mujer emprendedora luchadora en el mundo de la política una joven hábil de un verbo fluido una mujer organizada en sus ideas tiene fogueo político llamémoslo así no si uno se fija en el caudal de votos si bien es cierto no logró digamos la silla diputadil este es ya lo ha logrado en otras ocasiones y debe tener un conjunto de personas que que la apoyan y que que ven en ella este una 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 candidata presidencial en todo caso en 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 política propiamente hablando y en política electoral el arte de sumar es siempre importante ¿verdad? y entonces en esa lucha por este atraer votos de estos 23 partidos que no 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 están quedan fuera digamos de 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 la opción presidencial las alianzas este las negociaciones son son importantes camino a la presidencia de la república y en eso tenemos que decir que bueno don Rodrigo Chávez da un primer golpe ya lo había dado el pasado sábado con encabezando por primera vez digamos la la encuesta hacia camino hacia la hacia la a la presidencia verdad con un 49% verdad este cifra que nos llamó mucho la atención y que sin embargo pasó muy desapercibido en el contexto de de este lo que este se ha venido hablando hoy logra entonces este sumar una 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 candidata más verdad para este que se integre a su campaña política verdad y Natalia Díaz entonces es parte de ese equipo que lo llevará si el camino sigue como como lo lo ha venido pensando el el señor Chávez este pues las cosas empiezan a pintar digamos que de mejor forma verdad al lograr ya un primer este golpe verdad al hacerse de una alianza con el partido de Natalia Díaz este es el comentario que quería dejarles hoy este agradecerles siempre poder compartir con ustedes déjenme sus comentarios sus puntos de vista y este ya saben denle me gusta y si quieren suscribirse al canal se los agradecería mucho que tengan una feliz semana y nos seguimos informando a